Cartelera de Cines Llega toda la información del cine presentada por rosariocine.com.ar Un sitio con todo el cine Buen día, Fernando, ¿cómo estás tú? Bueno, buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, bueno, yo en primer lugar quiero mandarle un saludo a mi vieja Silvia que siempre está ahí al pie del cañón y en segundo lugar, bueno, feliz día a todas las madres a vos también, Ellen Bueno, gracias Que te la bancas bastante bien A vos, Silvia Sí Bueno, les cuento que hay cuatro estrenos que renovaron la cartelera este jueves Uno de ellos, a lo mejor te interese, Ellen, porque es Riddick 3 No sé si te suena, Riddick Papá, por lo menos la primera me gustó Ah, ¿te gustó? La viste bien, perfecto Es Vin Diesel, es uno de tus actores favoritos Bueno, acá también, bueno, si ya viste la primera Riddick sería la tercera Es parte de esa saga, ¿no? De las crónicas de Riddick, justamente Dirigida por David Chuogi, creo que se pronuncia así Se escribe T-W-O-H-I, rarísimo el apellido Pero bueno, es el guionista también de otras películas Algunas bastante malas y aburridas, como Watergirl, por ejemplo Bueno, en esta ocasión Riddick está abandonado en un planeta abandonado O sea, es un abandono doble, ¿no? Imaginate estar abandonado, ya es feo Imaginate en un planeta abandonado Abandonar en un planeta abandonado Empieza a luchar contra los aliens Que hay ahí, aliens depredadores No una raza de aliens súper inteligente Como a veces vemos, sino el alien más tipo alien ¿No? Ese bicho feo, todo baboso Bueno, algo así Lleno de aliens depredadores en el mundo Donde él tiene que luchar, tiene que sobrevivir Bueno, este Riddick tiene como esas cuestiones media especiales Media heroicas Fuerza, sí Ve a la oscuridad Tiene medio X-Men también, medio raro el tipo Se encuentra con unos mercenarios que Le van a hacer la vida un poquito más difícil Lo van a querer cazar Siendo, bueno La persona más buscada en ese planeta Y el más peligroso, ¿no? Un despliegue de efectos especiales impresionante El que ve el tráiler ya tenés ganas de ver la película Aunque no te guste el tema Es impresionante el despliegue de efectos especiales que tienen Porque uno recuerda películas tipo Mad Max Qué sé yo Tiene como esa estética Sí, bueno Es una estética muy Mad Max Muy de ahí, de final, de post-apocalipsis Pero en otro planeta Bueno, es muy interesante todo lo que hay en efectos especiales En esta película Por eso mismo la recomendaría No por otra cosa, ni por el guión, ni nada Porque es bastante facilonga, ¿no? Pero bueno Generalmente suelen ser así Lo que te llama más la atención son los efectos y todo Sí, sí, los efectos Por ahí Vin Diesel pone algunas caras, ¿no? Bueno Tira algunas líneas así Como, bueno, ya está Se nos acabó el tiempo y explota todo Cosas así Eso es Riddick 3 Bien Es lo que llegó a cartelera Bastante esperado por algunos Después tenemos Apuesta Máxima Apuesta Máxima es más conocida como La de Ben Affleck Viste que cada tanto, todos los años Tenemos como la de Ben Affleck Que llega a la sala Bueno, esta es la de Ben Affleck Y también Coprotagoniza a Justin Timberlake Este músico que se cansó de tanto dinero y fama Y ahora por eso es actor Viene con... La historia es más o menos así Richie es Justin Timberlake justamente Bueno, se gasta toda la plata de su educación en apuestas online Se la gasta toda, o sea, no gana Va a intentar una última jugada Tampoco la va a perder, obviamente Y bueno, después va Qué sé yo Pierde muchísima plata El padre ya no le da más Entonces dice Bueno, voy a buscar al dueño del sitio A ver que me enseñe a hacer plata Lo busca Es Ben Affleck El dueño del sitio Online, ¿no? Que te apuestas Bueno, termina todo en un enredo medio mafioso Va a Costa Rica Bueno, ahí encuentra Que puede seguir Que puede hacer plata con el póker Pero en realidad también lo está buscando el FID No es tan fácil Bueno, tiene toda una trama así Media loca Y media pasajera también No se termina de enganchar David Bien, ¿y qué tal? No me gustó Bueno, ahí está Eso es lo que dice la mayoría Yo no lo quería escupir así Juan, 35 minutos de película Para decir Cre, 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 cre Para decir Gregorio No Y después Va a pasar un rato Ahí está Exactamente Si parece interesante Pero Sí, pero es verdad De la gráfica Si ves el trailer Si ves el otro Pero la película en sí Ahí Queda ahí Ahí Este Pero ojo Para ir a verla Si el paso un rato En el cine Claro Esta película es una de esas películas Te pregunto, Maxi Es una de esas películas Que a las dos semanas Ya te olvidaste que la viste No, porque decís Che Podría haber hecho otra cosa Claro Pero Cuando te digan Che Viste apuesta máxima Sí, no la quiero volver a ver No te la recomiendo Que vayas a perder tiempo Viste, porque la que pasa Desapercibida total, total, total Llega un momento que Si pasan 10 años Y la volví a ver Si Para, no me acuerdo Si la había hecho Claro Ahí está Ahí está Es una de esas que A lo mejor la enganchás en tele Y no sabes Qué estás viendo Claro Bueno Pasajera Ahí nomás Apuesta máxima La de Ben Affle Bueno, tenemos Capitán Phillips Y esto es Tom Hanks Volviendo a ser Tom Hanks Esos protagonismos Que tiene a veces Que aparecen con películas Super Un cartel Donde toda la película Se resuelve en Tom Hanks Bueno Esta es otra de ellas Bueno Recordamos Naufrag Por ejemplo La Terminal Forrestham Todo era Tom Hanks Bueno Esta es otra Pero la temática Es bastante distinta Porque es basada En un hecho real Es el secuestro Del MB Maresk En Alabama En el 2009 Acá no llegó Esa información Pero fue El primer barco De carga norteamericano Secuestrado por piratas En 200 años O sea que hizo Mucho escándalo A nivel mediático En Norteamérica Por eso ¿No? Por batir un récord O algo así Es el primer barco Norteamericano Secuestrado por piratas Es rarísimo Es un golpe Como ahí A la estructura De seguridad Norteamericana También Bueno Lo abordaron Los piratas La película cuenta esto ¿No? Es mucho suspenso Mucha tensión El Capitán Phillips Existió Ahora está protagonizado Por Tom Hanks Que hace un laburo Muy bueno Es uno de los mejores Lo mejor que hay en cartel Ahora en el cine Es esto Capitán Phillips Bueno Mucha tensión Mucho suspenso Contando esta historia real De un secuestro Por piratas De un barco de carga Medio raro Los piratas son somalíes Y el barco es norteamericano O sea que es medio Extraño pensarlo de esa manera En el 2011 Perdón A finales del 2010 Quisieron Volver a secuestrar este barco Pero ya le habían metido Dos soldados Así que los reventaron a tiros A los somalíes Y no pudieron Volver a secuestrarlo Pero bueno La historia es esta ¿No? Capitán Phillips El capitán del barco Que fue secuestrado Por somalíes Interesante Bien contada Bien narrada Y de lo mejor Que hay en cartel Para ir a ver Después tenemos Otra rareza Argentina Que se llama Veinte mil besos Y es una película Es un cinéfilo Es un cinéfilo Que le gustan Los cómics Bueno Además es actor Ahora empezó Bueno Ahora es director De esta película Veinte mil besos Es la historia De un chico Que se cansa De estar con la novia Se cansa De esas presiones De lo familiar Que esto Que esto Que lo otro Pum Se separa Hace vida de soltero Quiere hacer una vida de soltero Viste La joda Esto Los amigos Hasta que el jefe Lo pone a laborar Con una mina Y se empieza a volver A enamorar De costado Digamos Porque no le gusta Esta piba O no la aguanta Pero sin embargo Se empieza a enamorar ¿Por qué no la aguanta? ¿Por qué no le gusta? Porque no tiene ningún tipo De cultura La piba No sabe Quién es Jim Morrison Por ejemplo Entonces el pibe Habla con los amigos Y dice Pero cómo me va a gustar Esta mina Que no sabe Quién es Jim Morrison Bueno Es así De eso se trata La película El amor Parece que todo lo puede Nuevamente Y engancha A un tipo nerd Con una mina Que en realidad No sabe nada No entiende nada A lo mejor Qué sé yo Bueno Esa es la historia Está bien Planteada Es un concepto Que está bueno Dos perfiles Muy diferentes El perfil Me imagino Que es el de Sebastián De Caro Y el otro Bueno Más común Más La persona de ahora Que no tiene Ese tipo de Bueno De hobby Por así decirlo Bueno Eso es lo que hay En propuesta de cartelera 20.000 pesos La encontrás en todos los cines También Obviamente Está en el Village Con varios horarios Es una buena Buena apuesta argentina Y eso es lo que tenemos Buena apuesta a la